La comisión que viajó a Venezuela, representando al gobierno de la República y Libertad y Refundación, como veedores en las elecciones generales, regresó al país. Bueno, se aprendió sobre todo que nosotros necesitamos utilizar los mecanismos electrónicos, ya no las papeletas, porque eso de las papeletas realmente es lo que nosotros nos hace propensos al fraude electoral. Los partidos tradicionales son expertos, ¿verdad?, en tergiversar la voluntad popular a través de la manipulación de papeletas y con estos mecanismos de verificación biométrica, con la huella digital y con los sistemas integrados, pues se pueden tener resultados en muy corto tiempo y sobre todo resultados verificables, que es de los más importantes de este sistema de elecciones en Venezuela, que tiene 16 mecanismos de verificación en que todos los partidos pueden, digamos, acceder a ellos y tener, digamos, argumentos para poder impugnar o para poder hacer valer sus derechos como partidos políticos. Los que viajaron aseguran que no utilizaron el dinero del pueblo y que fue Nicolás Maduro quien ganó rotundamente las elecciones. Sí, primero decirles que era muy sorprendente para nosotros estar viendo cómo el proceso se desarrollaba en calma, aún cuando había ya terminado, y cómo ya los medios de comunicación presumían un fraude. Y luego al día siguiente, cuando efectivamente habían algunos conatos de, digamos, revueltas en algunas ciudades de Caracas, de Venezuela, pues había como una avalancha de videos y de comentarios tratando de hacer creer que, bueno, que el país estaba completamente desestabilizado cuando ya estaba actuando la Policía Nacional Bolivariana para poner el calma a las cosas. Es decir, se han utilizado muchas fake news para tratar de desestabilizar el gobierno de Venezuela, pero también para desprestigiar los comicios electorales que fueron realizados en paz y que efectivamente representan la voluntad popular. La oposición los critica por estos viajes y también dice que probablemente aprendieron mañas de lo que ellos llaman un fraude fabricado por el CNA a las órdenes de Nicolás Maduro. Lo preocupante es que los centenares de personas del Partido Libre que viajaron, como el Grillo, Rixi, Carlón Celaya, Lapichu, Mel, el Familión Moncada, el Familión de Mel Celaya, de los Castro, todos fueron allá probablemente a recibir una instrucción para ver cómo es que se hace el fraude y cómo se reacciona. Para mí eso es preocupante desde el punto de vista internacional porque claramente ya en ese país no hay democracia, no se respeta la voluntad popular y en Honduras pretenden hacer eso el próximo año, entonces hay que tomar medidas desde ahora. Si lo que el fraude está es aquí, ya lo denunció Estados Unidos que en 2013 y 2017 los que ganaron fueron con fraude electoral y la gran duda es por qué lo reconoció el mismo Estados Unidos. Entonces ya quisiéramos tener un sistema electoral automatizado, electrónico aquí en Honduras, aquí estamos contando los votos en papel. Lo primero, la invitación fue hecha, bueno los que van por el Congreso, los que eran diputados digamos y fueron por el Congreso, pues por la Asamblea Nacional de ese país. Nosotros fuimos invitados directamente por Cancillería como amigos de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que otros como en este país son invitados por parte de Cancillería cuando nosotros vamos a elecciones nacionales. Es normal, íbamos 40 personas y de las 40 básicamente todos éramos invitados, no se utilizó ningún fondo público para que nosotros estuviéramos presentes allá. Definitivamente que hablar de esos estrellas de Hollywood que andaban por Venezuela es más de lo mismo. Realmente ellos fueron a aprender lo que la sociedad está haciendo allá en Venezuela, ese fraude que no es nada bueno celebrar eso, eso está mal visto por el mundo, ese fraude que hizo Nicolás Maduro. Así que para mí que esta representación de 42 hombres y mujeres fue un enorme gasto para el pueblo hondureño. La comisión regresó sin mucha pena pero tampoco gloria. Entre la defensa a Nicolás Maduro por los que allá estuvieron y la crítica de los que aquí se quedaron y están en contra del gobierno. Y Estados Unidos a través de su embajadora ha reaccionado nuevamente sobre este cuestionado proceso eleccionario en Venezuela. Y lo que demanda ahora Estados Unidos es que por lo menos en Honduras haya el próximo año elecciones transparentes, libres y justas. Ernesto.